Muy buenos días, desde nuestra CDB Telefono tenemos con nosotros a Daniel Méndez que le acaba de ganar el partido de Metro Vido Tennis Pro, octava categoría, a Ricardo Estaracía por 6-2 a 6-0. Sonó fácil, Daniel, ¿es así? Sí, en realidad a veces no se ve el resultado cuando se fue la calza, pero en realidad sí fueron games muy fáciles, cometían muchos errores, y la verdad es que bueno, o sea, no es que ni peloteábamos mejor a peloteos largos, pero cometían muchos errores. Cuéntanos, ¿cómo vas en este torneo del Metro? Y estaba cuarto, así que ahora voy a estar recusado por ahí un poquito, creo que nos faltan unos partidos más todavía, y bueno, vamos a ver si lo podemos casi tocar para el octavo, en el torneo. Muy bien, ¿intenciones este año en el circuito tenis, en el Metro, en algún torneo más? Este es, me anoté en Wimbledon, y este es el primer año en octavo, así que... Muy bien, entonces el resultado. Sí, espero que sigan a ser los resultados, la apuesta, entrar en el ritmo de los jugadores, pero bueno, qué contento en realidad. ¿Te veremos animándote a una séptima? Por ahora, vamos a ver, como el segundo, ahora tienes el quinto torneo, jugando, estoy entrando en ritmo, y por ahí, bueno, podría ser que haya otra categoría, y no me salto. Y Daniel, cuéntanos, ¿tu mejor golpe de hoy? De revés, como siempre, en todo el partido, de revés. ¿Y el mejor golpe de tu rival, aunque le haya costado? Para mí es la derecha, tenía buena derecha. Bueno, muchísimas gracias Daniel, ¿y qué es dedicar esta victoria a alguien? Y a mi familia, que ayer estuvimos justo cenando, así que hoy les había dicho que jugaba el mediodía, y bueno, me dijeron suerte, que bueno, me dijeron suerte. Muchísimas gracias Daniel, pues te sigas con esa suerte. Gracias. Hasta luego.